muy buena gente que tal como estáis bienvenidos a dragon quest 11, 11, dragon quest 11, 11 dragon quest 11 bueno vamos a continuar con ay que susto dios como puede ser que a las 9 y 23 tenga nivel 7 y antes nivel 8 vale 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 este es el de ayer por tanto tengo que cargar ésta y borrar ésta perfecto ay esto lo ha ocurrido hasta ahora nos dice un abuelo de goku los que vi desactivar el efecto del diodo vale así volvimos a cobblestone que dicen en inglés fuego carga bien vale gracias estamos en peñalabria otra vez en cobblestone que dicen en inglés y antes de hacer nada vamos a ir para arriba otra vez y vamos a empezar desde aquí hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes no me conoces esto no es la primera vez que pasa que vuelves al pueblo y y no te conoce o no me conocen o ese tío no me conocía en serio no no me conocen de que me suena esto en fantasy 7 por ejemplo entre otros puntos el niño mierda por ahí qué miserable es que sois dos moneditas solo la tina doge mira está ahí a no exista y el agua no no es la sombra no 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 ha visto algo vale no me conocen de hecho esta señora no es la que estaba en el en la tienda antes por tanto algo ha cambiado aquí fíjate tú algún tipo de maldición que hayan impuesto la la avanzadilla esa y ya me da miedo partiendo calabazas a pintura fin y ya como debe ser tengo unas espinillas muy poderosas para que se va a mi casa por aquí no se va a mi casa mi casa se va a por aquí pero puedo salir bloquea el paso por qué si mi casa está al final de las baldosas no espérate que igual entro por aquí verdad igual entró por aquí vale 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 yo me doy para el otro lado vale estaba la iglesia el señor este va a ser por aquí imagino no niña mierda tú me conoces si es el cabezón no 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 me conocen por qué para esta puerta estaba cerrada con alguna especie de llave o de sello mágico ahí está mi casa otra vez una pluma si soy yo no me va a conocer no me va a conocer no me va a conocer ¿quién eres tú? y qué estás haciendo en mi casa? qué mierda te hablas mi niño es seis años ¿quién crees que eres? bautas en aquí y decretamente ser alguien que no eres quien sea tú eres yo quiero que fuera de mi casa este momento Imagino que Ambar tampoco me conocerá Ay, Ambar, perdón, Gemma no me conocerá, ¿verdad? Vale, a raíz Ahí está Gemma ¡Ay, que son todos niños! Espérate, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, si son todos niños El niño cabezón es el mismo pisto ¿Se llama Pedro? ¿Se llamaba? No debería existir Porque supone que yo tengo ya la mayoría de edad Que imagino que mínimo sean 16 años O sea, hace ya 10 años Y el niño este ya era igual de cabezón, igual de grande ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? Por supuesto que sí Gracias, señor Mi nombre es Gemma ¿Quién eres? Pero eso no puede ser Oh, wait, lo entiendo No me lo esperaba así Quiero decir En cuanto he visto que la gente no me conocía Pensaba que era en plan Han sobornado al pueblo Han amenazado al pueblo O algo así, ¿no? Es que aparece Son todos 5 años más Este tiene que ser el padre del cabezón Bueno, el padre El marido de la madre Porque claramente la madre La engaña con el otro Pero claramente A peor de la hallaz Bueno, sigamos un poco a la historia A ver qué tal Niña, ves un poco más rápido Anda, hace el favor Qué mona la perica de pequeña Bueno, tres años después Me encontraré con mi yo del pasado Ah, sí, mírame Estoy ahí Y ese es el abuelo Si es el abuelo O sea, el abuelo de Goku Y se me ha vuelo Bueno, no podemos tener eso ahora, ¿no? Déjame ir y encontrarlo para ti Voy a hacer una Voy a probar una cosa Espero que no se me joda Vale, es una captura de pantalla Puede ser un momento Sigo grabando Sí, vale Quería probarlo simplemente Soy yo, Trunks Acabo de romper el pasado Acabo de cambiar el futuro De hecho, se supone que esta chica Se enamorará de mí En mi mayor Y dejará mi pasado de lado Y se hará un emo Y se cortará las venas Sí No, nunca lo he visto Antes Creo que sería yo Lo que está buscando ¿Sabes? ¿Por qué no te salgas Y juegas Y nos dejamos Para hablar ¿Qué parece Gohan? ¿Qué quiere decir Gozolla? ¿Es tú, no es? Sí No sé Acabo de viajar en el tiempo ¿Qué te parece? Es que más Trunks no puede ser De verdad Más Trunks no puede ser Llego mensaje de... Ah, nueva factura de Vodafone No hay nada Acabo de viajar a Cobblestone Falls Como ya sabes Vájate ahí Y despegue en frente De la roca de tres lados ¿Tienes eso? ¿Hm? La roca de tres lados En el asalto de Peñalabria Perdón por el moco Y por eso está solo básicamente Así que venga Un aviso Vale, hemos viajado en el tiempo De manera, no sé Una paradoja temporal O algo así Pero yo insisto Más Trunks no puede ser O sea, el protagonista Más Trunks no puede ser Vale, tengo que ir a El salto de Peñalabria Uh, un momento, cementerio Mostra, aquí la tumba de mi abuelo En plan Realmente no se ven Los nombres Gratos Que está bien, cariño Gratos Bueno No te lo voy a repetir Antes de coger y latarte Por la ventana De un séptimo piso Atado de pies y manos Para que no puedas Darte la vuelta Para el cañón de Peñalabria Para esa de la izquierda No sé por qué tengo Tanto moco hoy Puedo pasar, ¿no? Ah, realmente con gema En el centro Vale, vale No me había dicho Que fuera el peñón Ahora imagino Que todo habrá vuelto A la normalidad, ¿no? Quiero decir Ahora todo será Normal La gente se le agrada De verme Etc, etc, ¿no? Ah, no, no, no Sigo estando en el pasado Ojo Pero entonces Si la vuelve a desaparecido No tiene puto sentido Ah Thanks for getting Gemma's headscarf Back for Come back and play Anytime you like It's ages till I've got to go home What shall we play now? Well We could play Erm Ahora sí, ¿no? Puedo volver a la normalidad ¿Puedo volver a la normalidad? ¿Puedo volver a la normalidad? ¿Puedo volver a la normalidad? ¿Estás bien? Bueno Tenía que pasar Tenía que destruir el poblado O matar a mi madre O destruir el poblado Jasper ¿Y yourself? Sí, es muy raro Créeme A mí también me ha extrañado Puedo volver a la normalidad Sí, arriba del peñón, ¿no? Escucha, sé que esto no puede ser fácil, pero estar aquí no va a hacer a nadie más bien. Vamos. Vale, a ver, la iglesia, está ahí, ¿esta era mi casa? No, no, no está la casa del alcalde, puede ser, no, me acabo de, no de perder, ah, no está la entrada, vale, vale, está la entrada, obviamente vamos a ir a ver la casa y todo eso, no vamos a ser mala gente, ¿no? Ojo, la verdad es que lo han hecho bastante, hecho polvo, eh, me voy a ver en mi casa. Los fantásticos, ¿qué cojones son? Quiero saberlo ya, te lo van a explicar más adelante, quiero saberlo ya. Tomarse, no, no, no. Tranquilo, quiero saberlo ya, ¿qué son esos fantásticos? A ver, que alguien me lo explique. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Acá está por la puerta. A par siempre me dejó que entrara por la puerta. Pues, de momento aquí nada. A ver, la parte positiva, entre comillas, es que no veo cadáveres. Imagino que ahora me explicarán que todo el mundo ha muerto, ¿no? Que incluirá ámbar y gema. Y se hace de noche de repente, ¡ah! Y sale la luna ahí de repente, ¡ah! Meto en sitio, ¿eh? La luna, ¡ah! Todo de repente. Vale, aquí en la iglesia había un señor. Al cual le vamos a preguntar a ver qué ha pasado. ¡Qué ha pasado, qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Hijo de puta. Vale. Pues, ya que está, 1004 me falta por subir de nivel. 89 puntos y 85. Nada. ¿Qué son estos fantasmicos, tío? El santo caballero. Es decir, echar un vistazo. Uniformes de templario. ¡Uh! Uniforme templario es ropaje o... o armadura. Para que aquí hay algo más. ¡Ah! Esto no puedo partir. Desato mi frustración rompiendo... bidones de madera. Estoy muy frustrado. A ver. Hacia el este... De la costa Esmeralda. La costa Esmeralda era... por aquí. O sea, la costa Esmeralda es donde yo... me engañé en el otro capítulo para ir. A ver, vamos a ver. Claramente debe estar fuera de aquí. Vale. La costa Esmeralda, sí. Efectivamente. De hecho, tengo dos caminos para ir. Y obvious this way, por aquí. Por el más cercano. Estuvo imaginando que aquí no hay ningún tipo de... ¿Cómo era esto? ¿Pandil de personaje? Ah, vale. Es que tengo puntos. Perfecto. Eh... Ministra de monstruos por región. A ver. Región... Vale. Falta uno aquí. Al parecer... Otro en el bosque vil y la costa Esmeralda, que no he hecho nada todavía. Pues aquí me falta uno. A ver si saliera ahora. Lo mismo es algún tipo de... limo... Esto me lleva al bosque vil. Lo mismo es algún tipo de limo... Metálico o algo. Es que esto claro, para completarlo, que es... Una de las cosas que tienes que hacer para hacer el 100% del juego. Tienes que... Vale, voy a equipar con el boomerang, me parece. Tienes que... Conseguir todos los... Tienes que conseguir todos los... Tienes que conseguir todos los enemigos de todas las zonas. Y para ello tendrás que seguramente... 10 puntos de experiencia, me parece muy poco. Y para ello necesitarás también... Eh... Saber dónde sale el enemigo de manera específica, en condiciones específicas, en una zona específica. Para esto lo abrí. La costa Esmeralda. Creo que hay algo... Que es... Un botellita de agua fresca abierta. Me ha estado de tres caras, no? Por lo que veo... No tiene pérdida... No por nada sino porque... Te pone un signo ahí, en plan, ¡Es aquí! Pues aquí tenemos que cavar, ¿no? ¿Qué me das? Sí. Mi dearest, darling, baby boy. When finally you come to read this, I will almost certainly be long dead. You see, not long after you were born, our beloved kingdom of Dundrazil was attacked by an army of monsters. I was forced to flee with you in my arms and expended the last of my strength in ensuring that you escape to safety. If you are fortunate enough to have been found by some kindly soul, you must seek out the king of Heliodor when you come of age. Our kingdom and his have long enjoyed close relations, and your father and I would trust him with our lives. Never forget, my son. You are a prince of the kingdom of Dundrazil. But more than that, you are the luminary. Yours is a weighty burden indeed. It is you who must stand against the darkness and banish it from our world. In time, you will come to understand. It breaks my heart to leave you, my darling. But it is the only way. I only hope that one day, you will learn to forgive me. It's from someone important to you, right? Your mother or something? Don't worry, you can tell me about it later. What about the other one? La otra. La otra. ¿De qué estás hablando? Ah, la otra carta, vale. Saquete la otra madre. ¿La otra madre? To my dearest grandson. I haven't the foggiest how you managed it, but I met your future self today. As promised, I've buried some things here that will help you on your way. Ojo a la paradoja temporal, eh. Have you read your mother's letter yet? It was in your basket with you when I first found you. Así, acabas de entrenarte de una manera super mega cariñosa que eres adoptado, o sea, básicamente. It was because of that letter that I asked my Amber to send you to see the king when the time came. I only wish I'd known how things would turn out. I don't know why Dundrasil was attacked, or why King Cornelian thinks so badly of you. I'm just an ignorant old man from a little village in the country. But I do know that the answers are out there somewhere. The keystone in this box will open the door of departure off to the east. You must go out into the world and seek the truth. Remember now, don't waste your time bearing grudges and live life with love in your heart. All the best, now and forever. No, 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 no. and head out into the world what sounds easy enough you better believe I'm coming with you estupendo you said it was just east of here right well what are we waiting for oh I know what we're waiting for I've got some unfinished business to attend to the orb the king sparrow is not too far from here and just down the way it's not 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 it's well then I think that's it I'm going to go directly to the Lord of the Rings but we're going to go ahead and let's do it thank you for putting a button to run I'm going to go ahead and put the button and then we're going to do a little of a combat I'm going to go ahead and roll I'm going to be able to fight another one bites the duck I'm going to do some of them Pero primero tengo que mirar todos los enemigos que hay en la zona, para ampliar el bestiario. Que por lo visto es lo mismo que hemos visto antes. Ah, mira uno nuevo. ¿Quién es este? A ver. Bocarrón lánguido, vale. Bocarrón lánguido. Tengo un puto escudo de escamas, ¿dónde vas? Eso me lo lío. Adoptado está en modo berserker ahora. Es verdad que los dejé en modo... Ay, no me acordaba. Bueno, no pasa nada. No, no pasa nada. De hecho... No voy a enfrentarme a nadie hasta que... Alguien duro, hasta que... Se acabe la concentración... Al final nada. Vamos, creo que le queda un turno y ya está. Me dan bastante experiencia en la zona esta. Telehuida, vale. Nope. Vale. Tenemos que ir al acampamento. Quiero ir al acampamento yo. Más que tenemos que ir. Quiero ir al acampamento. Para forjarme algún tipo de arma nueva. Y aparte... Ver si lo del templario es ropaje o equipo. Un enemigo nuevo. ¿Cómo se llama el...? Medulismo cicatrizante. Ah, cicatrizante, vale. Medulismo cicatrizante. ¿Jurarás, no? Efectivamente. ¿Por qué entras en...? No entiendo esto, pero bueno. Llegará el momento que te quedas sin PM. Y esto es algo que me gusta que muchos juegos no hacen. O sea... Sobre todo en los juegos rollo... En los juegos rollo... Supervivencia ves que los enemigos tienen munición infinita y cuando vas a coger su munición le queda una bala. O sea... Ha echado el charío. Te mata cuando te queda una bala. Por ejemplo, de las tofas. De las tofas... Eh... Enemigos metálicos, ¿vale? Por ejemplo, de las tofas... Eh... Los enemigos te disparaban... De manera infinita. Y cuando tú los matabas y pillabas las municiones... Que le pasó solo un tío. ¿En serio, tío? ¿Cuánta mala suerte tenía? Bueno, guardaremos el ataque para otro. Para otro. ¿Dónde estaba el campamento? Está justo para allá. Para allá que lo vamos. Ahí está el campamento. Perfecto. Mira, más enemigos nuevos. Vamos a meternos por estos. A ver. Venga. Venga. ¡Los matabas! ¡Los matabas! ¡Los matabas! ¡Los matabas! para tratar de tratar de saber si hubiera un rato vamos a acampar sí a ver vamos a hacer objetos su nivel en la forja la concentración ha adoptado aumentado en uno forjar armaduras, ropaje, pues sí, lo de templario es una es una indumentaria picamoras y flor de algodón, vamos a hacerlo para Eric, viene bien vale, insisto, es una pena que no puedas controlar tú la fuerza del golpe pero bueno imagino que será éxito vale templario más dos, estupendo vale, el tema de armaduras, ¿cómo andamos? a ver, escudos, hombreros, armaduras vale, tenemos hecha no puedo hacerlo y lo tengo hecho, perfecto armas, ¿qué podemos hacer? espadas, espadas de bronce, es que ya la tengo hecha a ver, no es cara de hecho puedo hacerla mejor, ¿verdad? ahora miraremos a ver pues sí, vamos a hacer la espada de bronce a intentar mejorarla y esa está perfecta esto es lo mismo, ¿no? vale sí tengo que mejorar lo de la tengo que buscar guía de forja, ¿vale? para saber cómo conseguir más cómo conseguir más cómo conseguir más más calidad vale, pumera, no podemos mejorar con tres perlas esto de aquí abajo parecen unos huevecillos o sea, a mí no me la pegas juego intenta decirme algo juego, intenta decirme algo vamos a subir un pelín el poder es que he hecho una perfecta y no sé no sé cómo lo he hecho vale, puedo hacer la espada otra vez imagino que uno más, ¿no? porque el más tres al parecer es lo máximo que fue el que me salió perfecto voy a hacer una cosa primero y es meterme en el equipo ¡ah, coño! que es de bronce, no de cobre ah, pues tírale púntela mucho mejor ¿cuándo vas a parar? no tienes equipo con la mano derecha, ¿vale? lo que sí que te puedo poner es el ropaje, ¿no? a ver, debería cambiarte si el ropaje debería cambiarte visualmente ¿no? o el ropaje significa simplemente no tiene sentido la verdad es que no tiene sentido bueno, pues vamos a mejorar si puedo la espada de bronce a uno más ahora me muestro perdonadme, ¿vale? voy a pillar un bobeto a ver, es que ya no sé si es cobre o bronce es la que tengo equipada bronce, vale se puede mejorar venga no, forjar armas no bronce adoptado, bronce sí imagino que me subía a su nivel más mira, perfecto la primera casi la segunda bueno, no me ha salido mal del todo sí perfecto, bueno aparece con que des uno de los uno en todos te da el perfecto vale pues ya está vamos a descansar cojones esto aquí la espada ancha nada nada divina nada divina ah, ya la tengo que copor un gran ya lo tengo vale tengo de todo así que lo que podría hacer es venderte cosas como por ejemplo bolsa de equipo es que estos son 5 bueno esta vendremos una el boomerang ese también el escudo de cuero también esto también total es algo que tampoco digas wow me hace muchísima falta vale se puede conseguir prácticamente todo vale ya está 500 bueno ya 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 empecé a picar la subida de nivel pues creo que voy a descansar y voy a ir por la noche y por el día al amanecer y vamos a continuar con la historia ya forja un par de cosillas estoy contento ya se me ha quitado el monillo de encima de craftear y ahora vale el portal de partida no es donde yo me esperaba que fuera el portal de partida era la casa que estaba bloqueada en el pueblo a dormir aquí tenemos esto es un nuevo verdad creo que sí calamarsitos que bueno que bueno ay de verdad pudo torrilla me aprende a dibujar cabrón que son son los mismos putos enemigos de todos los dragon quest aprende a dibujar cabrón pues no me tienen que dar muchos enemigos en la costa de ameralda por descubrir imagino que uno o dos lo de siempre los jodidos de descubrir una alga mística oiga hay mierda no quería caguen bueno no quiero hacer mucho daño ni menos ya te romperá defensa tranquilo no tengo prisa por rompertela me quedo un montón para subir de nivel pero dan bastante experiencia lo cual pues oye mola otra mística a ver por curiosidad cuantos enemigos me queda corregión 1 el típico el que aparecerá lloviendo de noche a las 3 de la mañana como tú estás peleando con otros por otros heréticos básicamente vale pues vamos a ir a la casa aquella a ver que hay y luego ya pues iremos al objetivo hola buenas tardes otra vez un picho de estos de tianas sí no me deje decir nada más no tiene nada goloso para mí aquí dentro una básica bien no tengo monedas de lo que ya son son porquería vale a lo este de aquí perfecto por allí es que son tan monos no puedo evitarlos son tan monos no puedo evitarlos y ahora que sé que esto no hace ahora que ya sé que eso no no me jode nada de la grabación porque tengo que ponerme atajos para grabar que ya los tengo y atajos para emitir que no 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 48 puntos de experiencia rápido los consejos porque me gustaría leerlo de vez en cuando en la pantalla de carga ampolla mágica los moquitos ah ya ha entrado dentro hoste tengo que sacar la carne del confrador si no la puedo comer hoy no es más que un cadáver en serio tío no te pones a picar ahora ay dios de verdad que desesperación con el vecino tío uff ¿qué cojones es esto? esto es un rato fruto murciélagos me cago en dios sé que son enemigos porque están bien dibujados son purciélagos que parecen real no son murciélagos de toriyama esto si ves hola buenas tardes demonios pillines diablejos haztele foto a todos los enemigos ¿por qué? porque mira hay teclas estupendo easy 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 toma hostia solo dos te vas a quedar sin PM y lo sabes venga venga a tu casa de momento voy a intentar no gastar ningún tipo de de PM vale de puntos mágicos porque porque tiene pinta de que vamos a encontrarnos un boss dentro de nada entonces lo mismo tiro de claro no lo sé vale de hierbas de curación si no me atacan es que son de nivel bastante bastante inferior no tiene pinta que me vayan a atacar pero bueno menos y a tomar por culo que joder 10 combates de estos subes de nivel vale muchísimo la pena ¿me vas a atacar? ah pues si curioso yo imagino que con combates puedo subir de nivel y con ello curarme claro no voy a utilizar ningún tipo de curación a la de murciélago interesante vale pues vayámonos por aquí no por aquí no vayámonos por aquí vale hay que hay que atacar a estos enemigos para meterlos en el libro básicamente con el libro así que dos puntos de destreza si Erick está inspirado tierra quemada si Erick está inspirado ah vale coño vale vale joder vale vamos a ver que tenemos para abrir que tenemos ya unos cuantos nueve a ver hemos dicho que eran espadas perdón cuchillos y boomerangs no cuchillos no perdón boomerang 6 4 poder de ataque vamos a meterle este que tenemos por aquí metalización que es lo que me interesa para enemigos metálicos y adoptado vamos a ir por las espadas también este ya lo tengo ¿verdad? trago esto cada 10 no me llega ah no lo tengo todavía esto bueno pues no pasa nada pues sí ah sí que lo tengo pues de momento vamos a dejarlo hasta llegar a 10 vamos a mirar esta zona completa va a hacerle foto a todos los enemigos va a tomar por club que vaya gastando curación que vaya toma hostia imagino que a dos cabos se hubiera de nivel ahora va más o menos a la par y a que esquive estoy un quiebrazo vale ah pues no me he subido de nivel para enemigos nuevos por aquí toma hostia en el aire son enemigos metálicos otra puta casa makipájaros se llaman solo el poder pedazo crítico ahora sí ahora sí esto quería coger el objeto pero bueno joder con los motos uno menos acelerar hay un poquito los mojitos esto que quería joder no hay ningún cofre por aquí aquí hay uno me ha tocado luchar verdad no quiero luchar no quiero luchar contra vosotros no son difíciles a ver quién eres vale adoptado conjuros minicuración no es una minicuración cura más la hierba de momento por cierto de momento cura más la hierba curativa que mi que mi ataque o sea que mi conjuro perdón vale por aquí vale estamos arriba cofre a ver no es lo que yo quería pero no vale anillo de fuerza vale vamos a dárselo a a Eric que no tiene nada aquí no puedo subir puedo caerme no vale pues vayámonos hacia el otro lado a ver si podemos eh porque no podemos que me he perdido de aquí porque no puedo pasar que raro que raro me tengo paleto otra vez a ver segundo es que más escaleras que bajan vale no había visto eso había que bajar más escaleras por aquí ya está ya está ya vale vale pues esto no tiene salida o sea esto tiene que ser si ves monstruo que brilla cuando estás por ahí que eso quiere decir que puedes montarte en él o en su montura si logra derrotarlo perdón pero antes dos botellitas de agua mágica bien hostia el caso de mi tío no? joder con los críticos tú ahora puedes usar el servo como montura hostia como mola no? abrícate de un plumazo a ver corros con plumas, vale? claro ahora ay! ahora podría a lo mejor saltar al otro lado no voy al otro lado, voy a continuar porque me estoy viendo que llevo ya una hora de vivir y no he hecho nada así que vamos a continuar el orbe rojo perfecto ahahahah ahahahah no taking candy from a baby this is going to get us into his good books I just know it we're sure to get a big reward hey, what do you think you're doing? that or belongs to us get your filthy hands off it ahahahah 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 whoever you are you've just made a seriously big mistake vale, bueno un boss sin guardar me da miedo, eh? lo bueno es que tengo inspiración vale, luchar vamos a tomar una planta medicinal no me voy a arriesgar nada ¿qué ha pasado? eh... objetos cuanta me dice una para adoptado Ahora sí. Perfecto. Ataque furtivo. No. Tenemos que atacar con el otro. Ataque furtivo. Pues te pegan, tú. Ah, es lo mismo. Vamos a cargarnos a uno. Lo mismo estaba atacando con el mismo tío otra vez. Puede ser, puede ser. No sé que se me ayuda a mí la cabeza. Lo mismo sí que se me ha ido a mí la cabeza. Vale, me ha puesto un estado que no sé cuál es. Ya está muertísimo y lo sabes, ¿no? Vale. Jotapiedras. Vamos a probar, vale. 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 Vale, pues. Vamos a probar su defensa. Vale. Le hace daño, pero no le para el turno. Vale. A tu puta casa. A tu puta casa. Va. Vale. 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 ¿Qué poder tiene? Por cierto. Correcto. 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 Ah, vale. Lo mantengo, bien, bien, bien. Pues vamos a hacer una cosa. En vez de dejar aquí el capítulo. Lo podéis hacer perfectamente. Voy a intentar. Voy a intentar. Volver arriba. Y ahora que tengo el. Ahora que tengo el bicho este. A ver si puedo saltar hacia el otro lado. Si se le hago un combate, pues oye, sale y no pasa nada. No se va. No se va. Pero voy a intentar. Ah, no puedo escalar mientras monto. Caguen. Pues ya está. Vámonos para afuera. No. Vale. Para salir era. Por aquí atrás. Vamos. A tu casa. Te mando trescientos y pico puntos de experiencia. Tengo que estar no cerca, pero oye. No demasiado lejos de subir de nivel. Otro. Hostia. Con esto. Estoy pensando yo. Con esto puedo llegar hasta las. Hasta las dianas y esas que se veían. Vale. Creo que ya sé. Creo que ya sé dónde me lleva esto. Esto me lleva a la otra parte que no podía subir, ¿verdad? Joder, macho. Tiene los martillitos, ¿eh? De verdad. Es que es un desesperante. Ahora de murciélago. Vale. Me espera aquí. Perfecto. Esto imagino que me llevará a la otra parte. Bueno. Sabéis, ¿no? El pipipipipipi. Pues eso. Creedme que te puede llegar. Te puede llevar a la locura. Perfectamente, ¿eh? Lo tenemos por aquí. Mejor con el bicho ese. Pero aquí podemos saltar. Pero se ve que no. De hecho, no vale la pena saltar. O sea, quiere decir. Tiene ese acceso. De todas formas. Aquí tenemos un objeto solo. Vi el recién no es mucho. Pero bueno. Es que claro, con esto igual puedo llegar a las dianas. Esas que yo he dicho. Esas que hemos visto hoy en el hotel pescador. Lo tengo aquí. Ah, ha desaparecido. Cago en la puta. Por aquí no había otro. Bueno, es igual. A ver, tiene que haber más. O sea. Por cojones tiene que haber más. Bueno, pues vámonos para afuera. En cuanto pueda guardar. Pues lo dejo. Que viene siendo. La costa esmeralda. Allí delante. En el mismo. Ahí en el mismo. Campamento. Puedo dejar. Así que nada. Bueno. Me voy despidiendo ya de vosotros. Me parece. Aunque tenga auto guardado. Pero bueno. Oye, fuego. Carga mapa. No me cargaba el mapa. No me cargaba el mapa. No me dejaba avanzar. Bueno. Vamos a cargarlo. Esperen un momentico. Vale. Vale. Y me das. Cobre. ¿Dónde estaba el campamento? A la derecha. Vámonos al campamento. Ahí voy a dejar la partida. A ver si lo veo. Vale. Está allí. Ese objeto ya lo hemos cogido. Por tanto, tampoco es que me haga mucha falta. ¿Ves? Allí en la casa esa había una cosa que podía saltar. Si alguno de estos brillara, joder. Pero bueno. De hecho, vamos a dejarlo por aquí. Voy a mirar a ver lo que me queda. No, espérate. En este, ¿no? Sí, en este. Vale. Pues bueno. Voy a mirar lo que me queda subir de nivel. Y lo dejo, ¿vale? Vale. Sí. Toma la adivinación. 108 puntos, nada. Ah, vale. Se acaba de activar el wifi en el portátil. Bravo. Bueno, bueno, gente. Como superhíos, sed felices. Un abrizo. Se me ha ido un poquitín el capítulo, pero no pasa nada. Hasta luego.